¿Te ha pasado que te sientas a escribir, pero enfrentas un serio bloqueo mental? Quizás al mismo tiempo sientes que preferirías hablar del tema en lugar de ponerte a escribir, porque literalmente lo tienes en la punta de la lengua. Lo tengo literalmente en la punta de la lengua. Sí, a veces es complicado sentarnos a escribir y empezar a hacerlo en serio, pero en ocasiones funciona que simplemente hables acerca de las ideas que tienes en mente y apoyarte de la tecnología para registrarlas y así tener una versión inicial del texto sobre la cual puedes continuar trabajando más tarde. En ocasiones necesitamos esa especie de empujoncito para empezar a trabajar, ¿verdad? En este tutorial te enseño cómo podrías iniciar un texto utilizando la función de dictado de Word y luego, usando ChatGPT, puedes editarlo para tener un primer borrador. Vámonos para allá. Vamos a iniciar con el dictado de Word. Fíjate que estamos en la pestaña de inicio y vamos a hacer clic en dictar. Entonces, fíjate aquí, muy bien, cuál es el idioma, porque ya me está tomando un dictado, pero dijo que lo iba a tomar en inglés. Vamos a detenerlo. Le doy clic al micrófono y lo detengo. Vamos a darle clic acá en la configuración de dictado y aquí especificamos cuál es el idioma que vamos a utilizar. Y me reconoce mi micrófono. Hay la función de habilitar la puntuación automática, pero te recomiendo que, si no hablas absolutamente fluido, deshabilites esta función, porque si no, nos va a poner muchos puntos en todos lados. No te preocupes porque luego va a ser ChatGPT quien va a agregar la puntuación. Vamos a guardar, borramos esto que no nos sirve y vamos a empezar con el dictado. Hagamos clic en el micrófono y empezamos a hablar. Hoy en día parece que un investigador puede asumir diferentes roles. Puede que no sea suficiente para realizar investigaciones, el escribir y publicar por diferentes razones. Tenemos que realizar diferentes actividades relacionadas con nuestra investigación y enseñanza. Y en cada uno de nuestros roles parece que se aplican diferentes reglas respecto al uso de la inteligencia artificial generativa. Digamos que, como usted dice, doy clases en la universidad, también soy investigador. Por lo tanto, si publico asumo el papel de autor, también realizo revisiones. Bueno, ya aquí tenemos el dictado que hicimos con la función automática de dictado de Word. Fíjense que no hay puntuación. Parece un texto totalmente incoherente, pero no pasa nada. Veamos cómo agregar puntuaciones con ChatGPT. Te recomiendo que vayas copiando de a una sola página a la vez para evitar que ChatGPT nos deje la tarea a la mitad ignorando parte del texto. Ya en ChatGPT, fíjate el prompt o la instrucción que le voy a poner. Le digo, necesito que me ayudes a mejorar un texto que resultó de la transcripción de un dictado. Necesito que agregues puntuación adecuada y elimines palabras de más. Pero no elimines muchas palabras, ni tampoco, fíjense muy bien, esto es muy importante, ni tampoco agregues palabras nuevas, ni que modifiques las ideas y su redacción. ¿Puedes hacerlo? Le pregunto. Y fíjense lo que dice. Claro, puedo ayudarte a mejorar el texto siguiendo tus indicaciones. Por favor, comparte el texto que deseas que revise y ajuste. Vamos a proceder y copiarle una parte de la transcripción. Una paginita para ver cómo sale. Seleccionamos una página de mi transcripción y se la pegamos. Ahí me empieza a mostrar mi resultado. Y fíjense que ya me está dando una redacción. Aquí curiosamente me puso un hashtag. Debe ser porque se está confundiendo con otra conversación en donde yo le pido que hagamos hashtags. Pero fíjense que está la puntuación. Está ya dividido por párrafos. Y miren, hasta le está dando algo de formato. Y aquí sigue. He ajustado la puntuación eliminando algunas repeticiones o palabras innecesarias para hacer el texto más claro manteniendo siempre las ideas originales. ¿Te gustaría que haga alguna otra modificación? ¿Qué te parecen los resultados? ¡Magia! Podríamos pedirle también que nos ayude a estructurar mejor el texto agregando títulos, reuniendo los temas comunes para que posteriormente podamos ir agregando más contenido a una estructura que será apoyada por ChatGPT. Para hacer esta otra tarea de dividir temáticamente el texto dictado vamos a modificar ligeramente el prompt. Yo te sugeriría hacerlo de esta manera. Divide el siguiente texto de manera temática agregando títulos y subtítulos según lo consideres necesario para continuar trabajando en el texto posteriormente. No elimines palabras, ni tampoco agregues palabras nuevas ni modifiques las ideas y su redacción. Solo puedes reordenar fragmentos y agregar títulos. ¿Puedes hacerlo? Claro, puedo dividir el texto. Ahí nos está dando la respuesta de que puede hacerlo. Fíjense que es muy importante eso de no modificar las ideas, no modificar su redacción. Yo no quiero que genere nada. Yo lo que quiero es que me dé solamente estructura a lo que yo dicté a Word, según me vino a la mente, sin que genere contenido. Esto sería muy importante. Bien, vamos a copiar una parte más sustancial del texto. Selecciono todo y vamos a pegárselo a ver qué dice. Introducción a los roles múltiples, ya que empecé como con una oración introductoria y fíjense que está muy parecido, solamente con puntuación, pero son las mismas frases que yo utilicé. Podrías, por supuesto, combinar estos dos prompts para que sea un trabajo más directo. Obvio es el primer paso. Sin embargo, si tu dictado, el texto que le dictaste a Word, resulta muy extenso, te recomiendo hacerlo paso a paso, página por página, para evitar que te deje a la mitad de la tarea y que ignore parte de tu texto. Quizás parte de la audiencia recuerde lo difícil que era configurar sistemas de dictado. Sin embargo, si tienes una suscripción a Office 365, resulta que el dictado a un sistema nunca ha funcionado mejor. Y ya lo he probado bastante, tanto en español como en inglés. Así que te invito a probarlo. ¿Ya sabías usar estas opciones? Espero que este tutorial te sea de utilidad. Este video es parte del Proyecto Cuantífico, un canal de divulgación científica dedicado a la información, investigación y publicación, con un toque de tecnología y algo de humor. Si te gustó este material, dale me gusta, coméntalo, compártelo y suscríbete si no lo has hecho. Todo eso me ayudaría mucho para mejorar su visibilidad. También puedes apoyar el canal a través de micro donaciones por medio de Patreon o Paypal, cuyos enlaces encontrarás en la descripción de este video. No lo olvides, es Juan, es científico, es Juan-tífico. Hasta la próxima.